qué onda people bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador les cuento lo que está pasando canal 4 quien siempre tenía el monopolio del mundial y que por cierto sigue teniendo todavía el monopolio de esa tontera de la teletón que no más sirve para evadir impuestos mejor todos los empresarios que engañan a la pobre gente para que dones deberían de pagar los impuestos es mucho más sano a usted cree realmente que en países como eeuu o en europa existe la teletón obviamente no existe si usted se va a fijar los países donde realizan la teletón es porque los empresarios son más y de fácil y de sencillo mejor deberían de ayudar y colaborar para que se haga ya el hospital rosales ahora bien dicho eso el canal 4 ha perdido por completo aquella exclusividad que siempre tenía incluso los demás canales tenían que humillarse si querían pasar una breve un breve corto de los mundiales porque adivinen que digo en la nuca como les decía digo les ha dado en la nuca aquí por primera vez en su historia canal 4 ha tenido que compartir los derechos del mundial canal 4 ha dejado ser el canal exclusivo del mundial ahora sólo es el canal autorizado a continuación les dejo los partidos que no transmitirá canal 4 y que serán exclusivos de tigo así que prácticamente canal 4 hoy ha perdido la hegemonía el monopolio y está pasando a un momento donde ya es irrelevante un momento en donde la crisis de la televisión es muy grande entre tanta competencia que ha salido por ejemplo youtube por ejemplo los tiktok por ejemplo netflix por ejemplo amazon y otras otros programas en los cuales usted puede pagar y no ve anuncios entonces este detalle este pequeño gran detalle hace broder que tigo puede adquirir derechos hace que canal 4 ya no pueda costear la exclusividad y eso está bien poco a poco así como arena y el fmln vamos viendo que esta casa televisiva tss está en un proceso de autodestrucción y yo creo que también deben de replantearse las programaciones que tienen ya deben de dejar de una copia tras copia sobre otra copia o estar transmitiendo cosas de otros países deberían de apostarle a la producción salvadoreña y quien quita quizás después en un futuro nosotros podamos vender nuestras producciones como en el caso que pasaba allá en caracas en venezuela venezuela llegó un punto que eran productores de novelas le apostaron a su gente y después esas novelas la vendían a otros países como en el caso de colombia le apuestan a sus actores le apuestan a sus programas y después todas estas novelas la venden al exterior y no y si no hablemos de méxico méxico hace lo mismo le apuesta a sus actores fabrica hace novelas y después las vende y se abren las puertas hasta en el cine ojalá que un día le iluminara el sentido y la mente a estas canales en los cuales desperdician mucho talento en el salvador desperdician más con esos programas todos tontos que salían como domingo para todos que sólo servía para humillar a las personas que por un pedazo de pizza lo hacían saltar con las piezas amarrados las manos y un trapo en la en los ojos yo creo que deben de haber nuevos concursos pero que te suban de un nivel de civilización y no que solamente sirvan como de circo para la élite ahí está así que canal 4 brother ha perdido ya la exclusividad del mundial hoy solamente es un canal autorizado se pueden imaginar duro golpe también esto brother cuando lo habíamos visto nunca así que ahí está el breve informativo de tu canal la nueva revolución del salvador espero que tengan un excelente día familia se les quiere y de gratis cualquier cosa ustedes me pueden localizar en mis redes sociales tanto en facebook como la era de nadie bukele o la nueva revolución o en twitter así que cuídense mucho y hasta pronto